¡Suscríbete! La verdad es que yo me acerqué a una oficina cercana, acá a media cuadra del acto, estoy viendo el acto desde la ventana, y bueno, la verdad que fue una marcha muy, muy importante, yo calculo 10.000, 15.000 personas, no soy muy bueno calculando cantidades, pero mucha, mucha gente, y cualitativamente también muy interesante porque se dio una unidad de los movimientos sociales que no se veía hace mucho tiempo, en esta oportunidad pudimos ver las banderas rojas de miles y de la Federación de Tierra y Vivienda, junto con las banderas azules del movimiento Evita y con las banderas de la CT de Aníbal Verón, estuvieron presentes las dos CTA, estuvo presente la CTA Autónoma y estuvo presente la CTA de los Trabajadores, así que, bueno, un panorama de reclamo muy fuerte por la libertad de los presos políticos, que inclusive lleva, ya te digo, a esta unidad de los movimientos sociales y los trabajadores. Ricardo, ¿se entregó algún pericolio o algo en la...? No, 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 se está haciendo un acto en la puerta del Palacio de Tribunales, un acto multitudinario, en el acto habló Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma, habló un representante de la CTA Barrial, de la CTA de los Trabajadores, habló Luis en forma remota, por supuesto, tuvo una intervención, yo no sé si era grabada o si fue en vivo, pero habló el compañero Luis de Lía, bueno, habló una representante de la Lía Argentina por los Derechos del Hombre, bueno, una representación muy importante, un representante también del Movimiento Evita, así que bueno, una representación muy, muy importante en el reclamo de la libertad del compañero Luis de Lía y de todos los presos políticos. Quiero resaltar que fue una marcha con muchísimo cuidado, porque todos los compañeros iban con barbijo, se respetó mucho la distancia social, así que bueno, la verdad que muy satisfecho con el desarrollo de esta actividad. Esto siempre es esperanzador, ¿no?, para los compañeros que están sufriendo estas injustas medidas judiciales, ¿no? Y sí, por supuesto, porque hubo algún momento en el que los compañeros estaban muy solos, ¿no? Y bueno, fue creciendo y creciendo el reclamo por la libertad, también aparecieron hechos que judicialmente y desde el punto de vista informativo son muy fuertes, ¿no? Ahora se conocieron en estos días las visitas de los jueces de Comodoro Pi a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante la gobernación, durante la presidencia de Macri. Sí, concretamente vamos a charlar de ese tema después de que hiciéramos esta entrevista con vos, pero ya que lo ponés, Mariano Morinsky presentó la primera denuncia, digamos, está denunciado por mal desempeño, y ahora sí están sumando nuevas denuncias, concretamente, de los distintos magistrados. Ya son cuatro los que están denunciados por distintas cuestiones. Claro, claro, claro. Así que es una situación donde empezó a caerse la careta de toda la complicidad, judicial, en la persecución política, ¿no? Y una complicidad periodística también, porque también se verificaron las visitas de periodistas que son muy conocidos, ¿no? La Nata, Majul, también en el mismo tipo de reuniones, en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. Bueno, acá es palpable, ¿no? Que no había división de poderes, ¿no? Acá se ve que la autonomía que tendría que tener la justicia, ¿no? Del poder ejecutivo, se ve lo inconstitucional de todo esto, ¿no? Así es, así es. Y después, con respecto al periodismo, digo, si el periodismo tuviera un colegio, un colegio que pueda medir la ética o la sanción, y yo creo que muchos tendrían que estar dejando, si fueran matriculados, tendrían que tirar su matrícula a la basura, ¿no? Este, porque siguen operando, siguen operando, ¿no? Vos ves estos programas, ahora que se concentran en un canal de un medio periodístico gráfico, el LN, ¿no? Y son mesas que son, perdón de la expresión, vomitivas, ¿no? Bueno, pero lo importante, lo importante es que va saliendo a la luz. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que de a poco está saliendo a la luz, de a poco las noticias se van conociendo, y bueno, por más amigo que seas del presidente ir a la Quinta de Olivos 15 veces, es un poco llamativo, ¿no? Cumpliendo funciones cada uno. Bueno, entonces realmente yo supongo que los periodistas también iban a jugar al golf, al tenis, realmente más que una quinta parecía un club deportivo, porque si todos iban a tener alguna actividad deportiva y ninguno hablaba de política, y da la casualidad que esos días también habían, al otro día habían sentencias, habían, digamos, procesamientos, habían cosas importantes. Y lo importante, Juan José, lo importante es que la opinión pública también empieza a ver este tipo de cuestiones, y también se empieza a dar cuenta que hubo toda una acción coordinada entre periodistas, poder ejecutivo, presidente de la nación, y jueces, que primero le decían a la gente que fulano era corrupto, que había robado por la televisión. Después recibían la orden los jueces por parte del Poder Ejecutivo, y después eran encarcelados. Entonces, esa era una operatoria que sirvió para endeudar a los argentinos, porque mientras nos entretenían, mostrándonos las imágenes de unos tipos que contaban dinero, vaya a saber dónde, el macrismo endeudaba al país en 98.000 millones de dólares. Sí, y además se comía los 44.000 millones del Fondo Monetario, bueno, todo lo que ya sabemos, pero bueno, de a poco, yo supongo que el Consejo de la Magistratura, si toma nota de esto, Mariano Borinsky y Gustavo Ordo, van a tener que ser salicionados. Todos esperamos que se corrijan estos graves abusos que se han cometido, que los jueces dejen de ser jueces, que los presos dejen de ser presos, y que se corrijan estos abusos. Cuando la democracia no da respuestas, la democracia empieza a renguear. Esperemos que esta democracia deje de renguear y pueda caminar derechito. Y no nos olvidemos de un fiscal que ahora está haciendo perfil bajo, ¿no?, como para que se olviden de Stornelli. No, bueno, Stornelli que era parte de... Además tenía un circuito de extorsiones. Además, como esto era joda, ¿no?, meter en cana a gente era joda, y era cosa de todos los días, era muy fácil extorsionar a alguien, y esto era como la época de la dictadura. Había una arbitrariedad total donde te metían en cana y donde te... Bueno, acá no te desaparecían, te ponían en la tapa de los diarios y te metían preso. Y ahí aprovechaba Stornelli... Acá te sacaban la plata del bolsillo. Y ahí aprovechaba Stornelli para decirle a un empresario... Eso era en una argentinización. Vos imaginate a un empresario que le digan, mañana vas a salir en la tapa de la nación y al día siguiente vas preso. Ah, ¿qué te parece? Bueno, y... O lo que le pasó a la fiscal que le amenazaron a las hijas. Está horrible. Así que, bueno, bueno, por suerte, en este momento estoy viendo cómo se desconcentra una marcha que fue una marcha muy, muy importante, que caminó por toda la avenida Rivadavia, la avenida de Mayo, terminó haciendo un gran acto en la puerta del Palacio de Tribunales, y que fue, me parece, un hito muy importante en la lucha por la libertad de los presos políticos. Les agradezco muchísimo estar cubriendo desde ahí, porque, bueno, teníamos responsabilidades para estar acá en la marcha. Bueno, un fuerte abrazo, Ricardo. Nos estamos viendo. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo grande, mis compañeros. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.